Crónicas e historias, narración histórica de acontecimientos y hechos de la vida real Miojin, la isla que nació y murió en cinco días Esta historia comienza el 18 de septiembre de 1952 cuando una embarcación pesquera llamada Shikai Maru zarpó como cada día a trabajar La embarcación estaba compuesta por experimentados pesqueros que realizaban su trabajo cerca de las islas de Isú Sobre las 9 y 20 de esa mañana los pescadores notaron una pequeña explosión que provenía del fondo del mar Acto seguido, una nube de humo y azufre comenzó a salir del agua expulsando bolas de fuego Algunas de esas bolas alcanzaron el barco pero consiguieron apagarlas rápidamente con agua La lava comenzó a brotar del mar y a solidificarse debido al contacto con el aire dando lugar a una nueva isla volcánica en menos de una hora El terreno se volvió peligroso debido al humo y al fuego Así que la embarcación volvió a tierra para contar a las autoridades lo que había sucedido De esta forma, nació la isla Miojin que alcanzó los 10 metros por encima del mar ¿De dónde vino esa explosión? Justo debajo de donde se formó la isla Miojin se encuentra el volcán Miojin que comenzó su actividad en 1869 Ese día se produjo la mayor explosión que hay registrada de ese volcán dando lugar a la nueva isla volcánica El 23 de septiembre Solo 5 días después una embarcación llamada Cayo Maru Nº 5 enviada por el Departamento Hidrográfico de la Agencia de Seguridad Marina fue a estudiar la zona Ese mismo día el mar engulló la nueva isla y la embarcación Cayo Maru con ella sin dejar ningún rastro Ninguno de los 31 tripulantes sobrevivió incluyendo los 9 científicos que formaban parte de la tripulación No tanto de ases por la pequeña Gracias por ver el video.